Bueno, pues decidí firmar este disco con mi nombre porque vi que el repertorio eran momentos de mi biografía, de los últimos años, de esta última etapa y también porque quería diferenciarlo de mi trabajo anterior con Amparanoia. Y que no hubiera confusión, que la gente no viniera a un concierto esperando oír un repertorio que ya he despedido, sino que vinieran a escuchar a la cantante que tiene este nuevo repertorio de canciones que contar. Bueno, pues estas canciones empecé a grabarlas con Jordi Mestre, que es un músico con el que he trabajado los últimos años. Y empezamos con trabajo y con guitarra acústica a grabar las primeras maquetas. También con Kaki Arcarazo como sonido e implicándose en el proyecto muy desde el principio. Y este equipo volamos a Tucson en 2007, a final de 2007, a grabar estas maquetas, pero ya acompañados por Joey Bans y por John Convertino, que son de Caléxico. Así que, bueno, el proyecto nace, sí, por unas canciones que son la excusa para hacer este viaje, para probar cómo quedaría. Y a la vuelta de Tucson es un momento de decidir, ¿no? Y decido que quiero trabajar a fondo en esta nueva propuesta musical y que voy a despedir el repertorio anterior. Sí, había ya algunas grabaciones y tenía la intención de seguir grabando, pero principalmente porque veía que estas canciones no entraban dentro de lo que había sido la anterior propuesta, ¿no? Y que se estaba terminando una etapa y cerrando una etapa con una gira de despedida que lo pasé muy bien y disfruté muchísimo. Y al acabar, retomamos y es cuando nos vamos a La Habana a hacer la segunda parte de la grabación. El mismo equipo. También con la gente de Caléxico. Sí, el mismo equipo que estuvimos en Tucson. Y en La Habana se unieron también José Alberto Barona en la trompeta, que es el trompetista que me acompaña, bueno, desde hace 12 años, los últimos años casi toda mi vida musical desde que llegué aquí a Madrid. Y su hija, Cari Rossi Barona, en el chelo. Y un pianista también con el que he trabajado ahí en Cataluña, Oscar Ferret. Pero el equipo, sí, la base de las canciones, éramos el mismo equipo que estuvimos en Tucson, con Kaki en el sonido, en la mesa de sonido. Bueno, pues me invitaron desde Londres a participar en un homenaje en castellano, bueno, un homenaje latino al repertorio de los Clash. Y bueno, dije que sí, me encantan los Clash, pero también cuando me enteré de la gente con la que iba a compartir escenario de México, el Toy, Gustavo, toda la gente de Sonidero Nacional, gente que me gusta mucho lo que están haciendo. Y era una oportunidad de conocerlos. También estuvo Bruno, de Sargento García y de Café Tacuba, Rubén, ¿no? Rubén de Café Tacuba y vino Moyené de México, una cantante mexicana, Alejandro Escobedo de Texas. La verdad que fue una unión muy curiosa y un repertorio que creo que se le dio esa vuelta, ¿no?, a lo latino. A mí me tocaba hacer Spanish Bomb, que era el nombre del tributo también, y hicimos una versión medio golero, medio punk, y bueno, lo pasamos muy bien, hicimos cinco fechas en Inglaterra. Y estuvimos también este año, eso fue abril, marzo, ¿no?, antes de mayo. Y luego en octubre estuvimos en Argentina, repitiendo algo en el proyecto. Y ahora hay un plan de grabar el álbum. Es lo que te iba a decir, que si eso no se puede ver o escuchar en algún sitio, aunque sea de una forma no oficial. Sí, sé que hay el plan de grabarlo y creo que sí que se grabaron algunos conciertos. Yo no tengo ninguna grabación, pero sí que sé que está grabado. En YouTube también hay algunas cosas colgadas y esperemos poder grabar estas versiones próximamente. Todos estamos liados con nuestros proyectos, pero seguro que buscamos el hueco para hacer este homenaje. Y aparte tenemos la autorización de los componentes de The Clash, que en un principio era el problema que había para grabar los temas, pero escucharon del proyecto y dieron su autorización. Así que se hará ese álbum. De momento solo hemos hecho conciertos en un formato pequeño, de una guitarra, un piano muy pequeño, locales también pequeños, con la intención de presentar lo que son las canciones. Y yo me he sentido muy bien en todo este tiempo, que hemos estado haciendo este repertorio de esta manera. Y ahora que empezamos en marzo con la banda y ya así reproduciendo el sonido que está en el álbum, pues ahora mismo tengo muchas ganas de empezar, ¿no? Muchas ganas. Y el que sea todo el repertorio nuevo y esta propuesta de este viaje de Tucson a La Habana, pasando por México, pues tengo muchas ganas. La verdad que me siento con mucha energía para hacerlo. Pues yo creo que sí que habrá un público que se sienta identificado con el sonido, con las letras y de ir a un concierto con otra perspectiva, ¿no? Y luego, por supuesto, habrá gente que preferirá épocas pasadas y que tendrá recuerdos muy buenos de conciertos, de festivales, de canciones, y que no estarán de acuerdo con el cambio. Yo, por supuesto, que cuento con que habrá a los dos lados, ¿no? No creo que va a gustar a todo el mundo, pero sí tengo confianza en que va a haber a gente que le va a gustar, o yo al menos lo he hecho con todo mi corazón y trabajo y cariño para que así sea. Y es un trabajo del cual me siento muy orgullosa. Entonces, con esa seguridad sí que salgo. Pero, por supuesto, que habrá gente que no me quiera acompañar en esta parte del camino. Pues el ritmo que tiene la gente de allí está muy cerca de la frontera con México. Entonces, pues, por un lado tienen mucha influencia de la cultura mexicana y, en cierto modo, te sientes como si estuvieras en un pueblo de México. Es muy pueblo, no en una ciudad enorme, sino todo lo contrario, un pueblo. Y es muy musical, hay mucha gente que empieza su gira ahí en Tucson, por eso mismo, por ser un pueblo pequeñito, pero con mucha tradición musical. El tequila está muy rico, la cerveza, la música, como ya te he dicho, la comida, que a mí me encanta también la comida mexicana. Y estar con ellos, estar con Joey y con John en el estudio, donde han grabado la mayor parte de sus discos, pues también, ¿no? Todo ha sido una experiencia, ¿no? De Tucson, la verdad, que es el viaje completo. Bueno, pues tenemos el ejemplo de Kalexico, ¿no? Que tienen esa influencia de la frontera y de México. Y hay mucho blues, country, y hay de todo. Hay pop, hay indie, hay rock, hay electrónico, es que hay de todo. Hay muchas galerías de arte también, es un lugar donde van muchos pintores y puedes ver también cosas muy curiosas, que son galerías de arte y luego se hacen conciertos también por la noche. Y la gente lleva su bebida y ven el concierto. No, la verdad que es bastante curioso. Y luego hay el tren del Pacífico, ¿no? El que cruza y va para el Pacífico, que te va llamando con la sirena, ¿no? Lo vas escuchando a lo largo del día y llega un momento en que luego echas de menos el aullido, ¿no? O el grito del tren. Y, no, no, es muy interesante, Tucson. Sí, la verdad que en La Habana me gusta Cuba. En La Habana me gusta un rato porque me gusta salirme de la ciudad e irme para el interior, que, bueno, es mucho más tranquilo. Pero estar allí en La Habana Vieja, dentro de Gren, que es donde estuvimos la mayor parte de los días grabando y encerrados en el estudio, pues allí en el patio se organizaba también mucha música. Había rumba, había bolerista, había grupo dúo y, bueno, había cosas muy interesantes también dentro ya del estudio. No teníamos que salir mucho fuera. Pero, bueno, de La Habana lo que más me gusta es la gente y la música, ¿no? Siempre lo digo y siempre lo diré. Me gusta verles cómo luchan ante las adversidades, cómo se superan, cómo resuelven, cómo buscan la manera. Y me da mucha fuerza estar allí. A la sombra de la ceiba, nada malo me puede pasar. A la sombra de la ceiba, nada malo me puede pasar.